Voy a poner una denuncia a los derechos del consumidor porque no es posible que uno adquiera un artículo y que ese artículo nuevo comience a fallar. El caso mío es de un celular. Casi mil usuarios han pasado por la misma experiencia. De enero a septiembre, la cantidad de denuncias en la oficina del consumidor llegó a 800, de las 2.400 a nivel general. Tome nota porque ya salió un reglamento que estipula, en caso de que un usuario tenga problemas con su teléfono, el operador y seclaro Movistar debe en 15 días entregarle un informe técnico sobre las fallas, arreglar el dispositivo y devolverlo. En caso de incumplir, debe entregarle un nuevo aparato. Si un celular o si cualquier artículo sufre desmejora, menoscabo o alguna depreciación con esa reparación que le van a hacer, esa reparación no es procedente, sino que el consumidor tiene derecho a que le cambien el artículo o le devuelvan el dinero en el caso de que no haya un artículo para cambiárselo. Eso es muy importante porque antes el consumidor como que no sabía si tenía que soportar reparaciones tras reparaciones que le estuvieran cambiando. Pero también hay problemas en el uso. Acáten los consejos. El problema es que cargue el teléfono continuo la primera vez, no es que usted lo compre y va a su oficina o a su lugar de trabajo, lo pone a cargar, lo descargue, llega a la casa y lo vuelve a cargar. Si no, se recomienda que la primera carga sea continua. Por ejemplo, ¿qué pasa? Hay mucha gente que le sucede que está teniendo una llamada y de un momento a otro se apaga el teléfono, se desconecta, se corta la llamada. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Es de señal o es del teléfono? Eso es un problema de software, ¿verdad? Eso por lo general son aplicaciones que se instalan mal o que el teléfono no la reconoce bien. En la tienda de Android, en Samsung, la mayoría de aplicaciones gratis tienen algún riesgo de tener problema, ¿verdad? Vos te garantizas que la aplicación sea correcta en el momento que compras la aplicación. El 90% de las denuncias tienen que ver con temas de garantía, el resto de contrato y el sistema operativo.